Música Aparte el sol de tu hemisferio norte Ares tú la sombra que yo fui Música Aparte el sol de tu hemisferio norte Eres tú la sombra que yo fui Sueño contigo cuando no estás Entra en mi mundo y podrás volar Sueño despierto cuando te vas Música Música Maestro de lo incierto Por lo que yo caí Música Reflejo de tormentos Música Música Sueño contigo cuando no estás Música Entra en mi mundo y podrás volar Música 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 Te oigo llegar Largarme bien Es lo que yo quiero Muy lejos de aquí Un triste prometeo Sueño contigo Cuando no estás Corramos un peor Un triste prometeo 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 Gracias por ver el video